El Remdesivir se ha convertido en una esperanza médica para combatir al COVID-19. Forma parte de la gama de experimentos que científicos de diversas partes del mundo han realizado para poner fin a la pandemia. Y es el único que a la fecha ha sido aprobado en Estados Unidos y Japón, por lo que ya es considerado como el primer medicamento autorizado contra la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2. Me complace anunciarles que Gilead ahora tiene una autorización de emergencia de la FDA. Y saben qué es, porque ha sido un tema candente en los periódicos y los medios últimamente. Un tratamiento importante para los pacientes hospitalizados por coronavirus. El Remdesivir es un tratamiento fármaco intravenoso que, de acuerdo al tratamiento elaborado por la compañía biotecnológica Gilead de Estados Unidos, se administra una vez cada 24 horas durante 10 días. Previamente fue utilizado contra la enfermedad del ébola, aunque no tuvo éxito. Hoy en día, en medio de la emergencia sanitaria mundial, se ha convertido en el medicamento que podría dar mejores resultados contra el coronavirus. Y es que el Remdesivir se modifica al interior del cuerpo humano para parecerse a uno de los cuatro elementos que constituyen el ADN, por lo que es absorbido por el genoma, impidiendo que el patógeno se siga replicando en el organismo. Se evaluó el tratamiento del Remdesivir por cinco días o diez días. Un aspecto positivo es que tanto cinco días como diez días parece que tienen beneficio, entonces es posible que cinco días sean suficientes. Y el efecto que se ve es que mejora el pronóstico de los pacientes y hace que el periodo de recuperación se mejore en un 31%. Eso es lo que se dijo y lo que se dice. El medicamento funciona, lo que hace es afecta que el virus pueda copiar su material genético, entonces puede evitar que el virus se propague en el cuerpo y entonces evita la enfermedad y hace que la recuperación sea más rápida. En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social asegura contar con un abasto suficiente de Remdesivir, lo que brindaría las posibilidades para que el país entre a una etapa de ensayos médicos y así pueda combatir al coronavirus. Elías Durán, Meganoticias.